Bien, y una grave crisis económica pone en peligro el licenciamiento de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Según Cuarto Poder, la SUNEDU detectó pérdidas por 19 millones de soles en la Casa de Estudios, que no garantiza el cumplimiento de sus flujos proyectados al 2021. El reportaje señala que entre el 2015 y el 2017 los ingresos netos de la universidad se redujeron en un 33%, un equivalente a 81 millones de soles. Representantes del Centro de Estudios negaron que el déficit se deba a los altos sueldos de sus autoridades, entre ellos el cuestionado rector Luis Cervantes Liñán. A la crisis económica se suma la falta de equipamiento en sus sedes en otras regiones. Gracias.